¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Didi y hoy os traigo un vídeo en colaboración con una empresa que tiene maquillaje ultravioleta. Así que si os ha gustado el resultado y os interesan los productos, no os mováis y seguid viendo. Esta es su página. La empresa se llama Pulseras Fluorescente Fluor. Como podéis ver, tienen objetos y materiales fluorescentes de todo tipo. Ya pueden ser pulseras, gafas, cinturas, barritas, cubitos de hielo y muchísimas cosas más. La verdad es que son productos muy buenos y con unos precios muy asequibles. A mí la empresa me mandó estos productos con la agencia de transporte ASM. Me llegaron en tan solo 24 horas. Fueron bastante rápidos y tuve un trato muy agradable con ellos. Así que os recomiendo 100% esta empresa de transporte. Y si tenéis alguna duda respecto a los productos, podéis contactar con ellos a través de Whatsapp. O si no, también podéis contactar con ellos a través de este mail. Así que si os interesa alguno de estos productos, no dudéis en poner que venís de parte de mi canal. Y volviendo a la página principal, para conseguir los productos que utilicé yo en el vídeo, tenéis que pinchar en Pinturas Fluorescentes. Y os llevará a esta página. Una vez aquí, bajaremos y nos encontraremos estas cuatro opciones. Los productos que yo utilicé eran del apartado Maquillaje Fluorescente Neón y Pinturas Fosforescente Neón. Pinchando en el primer apartado, nos aparecerá esta página. Y si bajamos, encontraremos bastantes productos de maquillaje fluorescente. Como veis, algunos de estos productos están agotados. Porque esta empresa, la verdad que tiene bastante éxito. Pero no os preocupéis porque continuamente van reponiendo. Y volviendo a la anterior página, pincharemos en el tercer apartado que nos llevará a esta otra página. Y como en el anterior, tendremos también bastantes productos que podremos utilizar para infinidad de maquillajes. Así que os animo a que entréis en esta página y le echéis un vistazo. Comenzando con el tutorial, empezaré con esta sombra roja y me la aplicaré en la sien descendiendo hasta los pómulos. Continuaré con esta máscara de pestañas azul, pero yo en esta ocasión la utilizaré como una pintura para los ojos de la Catrina. Ya que la pintura azul estaba agotada y como veis, la verdad que funciona perfectamente. Siento que veáis estos cambios bruscos de la iluminación y el plano, pero es que el sol no paraba de aparecer y desaparecer. Y como yo grabo con la luz natural, la verdad que era un problema. Ahora lo que voy a hacer es pintar con esmalte ultravioleta amarillo estos brillantitos y los dejaré secar. A continuación utilizaré este delineador de Kat Von D para hacerme un corazón en la frente. Y alrededor dibujaré una tela de araña, aunque la verdad que me salió un poco chueca. ¡Suscríbete al canal! Le pasaré este dibujo con una pintura flor, estente rosa que lleva pulpurina. La verdad que a la luz del día no se aprecia, pero cuando utilizas la luz ultravioleta se ve bastante. Volviendo con el delineador, me dibujaré una nariz de calavera. Y para matificar la nariz utilizaré esta sombra negra. Y lo aplicaré dando toquecitos. Volviendo de nuevo con la pintura florescente rosa, rellenaré la nariz. De nuevo volveré a utilizar el delineador para dibujarme una boca como cosida. Es muy fácil, lo único que debéis de hacer es dibujar una línea horizontal sobrepasando la boca y rellenarlo de rayitas verticales. Ahora utilizaré de nuevo la sombra negra para hacerme un pequeño ahumado en los ojos, tanto en el párpado superior como en el inferior. Con cuidado me rizaré las pestañas. Y para este maquillaje, como no, no podían faltar unas buenas pestañas postizas. Y transcurrido un par de minutos ya podré ocultar el pegamento con un delineador. Aplicaré máscara de pestañas tanto arriba como abajo. Y transcurrido este tiempo los brillantitos ya estarán secos y empezaré a colocármelos por alrededor del ojo. Y transcurrido un par de minutos ya estarán secos y empezarán 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 secos. Ahora utilizaré esta máscara de pestañas verde y lo aplicaré únicamente en las puntas de la pestaña postiza En la barbilla me dibujaré una especie de flor Y me la rellenaré de pintura verde Ahora lo que haré será coger pintura amarilla, verde y azul Y me dibujaré puntitos desde los pómulos hasta la mandíbula para darle un toque colorido Con la pintura azul rellenaré los huequitos que dejé en la boca simulando ser dientes Con la misma pintura que utilicé anteriormente seguiré haciendo puntitos por todo el cuello Y por último me pintaré las uñas con este esmalte ultravioleta rosa Y este es el resultado mis chicos Espero que os haya gustado el tutorial, que me dejéis un like Y que me escribáis en los comentarios que maquillaje os gustaría ver para la próxima semana No os olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis siguientes videos Un besazo enorme donde quiera que estéis y como siempre nos vemos en el próximo video Chau! 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 Chau!